Recibe, Señor, los sacrificios que te mereces, por estos que te seguimos en Santa María, y ya que lo has bendecido, guarda el Señor, por Jesús Cristo nuestro Señor, amén. Amén. Que con el truco suave de tu amor y el truco de la humildad, existe más suave de la gracia social, para que alguien consigue una producción para la amanecer a la felicidad de los asesores. Tu convivencia, Señor, lo dices, así como la humanidad, que el nacer llegue a la tierra y el renacer a la vida de la iglesia, por Cristo Señor. Por eso, como santos de los santos, cantamos de estar en mi, en mi pueblo. Salve, 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 Salve. Salve, 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 Salve. Salve, Salve, Salve. Salve, Salve, Salve. El Espíritu Santo 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 Compartir la vida de ella y cantar a nuestras razas. Por Cristo, con él, aquí Dios Padre y Dios Padre, en la humildad de los Espíritus Santo, donó y con la gloria por los siglos y los siglos. Amén. 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 que acabo de con traigo a Cristo y a vosotros juntos a la iglesia del sacramento y del cuerpo y la santa de Cristo que van a recibir, los hago a perseverar en el inicio. Amén. Oh Dios, me con tu poder me haces todo de la vida y desde el comienzo de la creación que existe al hombre a mi hermano y le dice la vida inseparable de la muerte. De modo que ya no hay años sino una sola parte, ensinándonos que nunca será necesario separar lo que existe fuera de una sola cosa. Oh Dios, me consagraste la hermosa matrimonial con un gran escenario y has querido refigurar el matrimonio, la muerte de Cristo con la iglesia. Oh Dios, que unis la manera de la que otorga a esta unión, establecida desde la iglesia, la única remisión que no pueda voluntad, ni por la fe de mi hermano, ni por él, la suerte de Dios. Mira que a cada vez nuestros hijos, que unidos en matrimonio, piden ser fortalecidos con tu felicidad. Envías a ellos la gracia de este Dios Santo, para que tu amor de la mano en sus corazones, los haga permanecer en ellos en la alianza santa. El don de la muerte de la paz, en ídolos enemigos de las santas mujeres, cuya la paz se soltara en un país de la vida. Confía en él, en el corazón de sus hijos, teniendo la voluntad o participación y coherera de una misma casa y una misma vida, la respeto y la amistad, como Cristo en la suerte. Y ahora, Señor, que de Dios también, estos dos grupos permanecen en la red de ambos deseos, que unirse en matrimonios, en un ejemplo, por la eternidad de sus personas, y fortalecen nuestros poderes de la humanidad. Manifestan a todos el testimonio de Cristo, que su unión se atreve, sean padres y sean padres de Dios. Vean los dos hijos de sus hijos, después de una vida más, de una triste sanidad, llenen a la vida de los mil alegrados, y los reyes celestiales. Por eso, Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus afogados, la paz es débil y paz es duro. No temas en cuenta de nuestros pecados, son ángel de Dios, y conforme a tu palabra, usted tiene la paz en línea. Tú que vives en la vida, con los hijos de Jesús, amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. De ese lugar en la vida, y de los hijos de Dios. Amén. 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 Amén.